Sí, la idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que dan los discos de escritores, no me gusta demasiado. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. En definitiva, lo que yo creo es que esta negativa a grabar un disco así de tipo académico se conecta con la negativa un poco más importante para mí a escribir cosas de tipo académico. Es decir que en la medida de lo posible, me gusta que desde la primera frase haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo. no porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer, sino más bien porque siempre he tenido la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una tentativa de contacto, no con personas definidas, no con lectores definidos, probablemente conmigo mismo o con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que llegue a ser un poco menos ajena y exterior. La verdad es que tengo muchos discos grabados por poetas y novelistas y siempre me ha molestado eso de sentir que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación y él ha preparado ya determinados textos y hay un gran silencio y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta. Y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Por eso esta especie de introducción es porque prefiero improvisar incluso en las lecturas que voy a hacer. Más vale leer mal siendo uno mismo que pretender igualar a un buen lector profesional y sobre todo porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco y cuando digo usted, usted no existe para mí y sin embargo vaya si existe porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. Textos cortos porque los largos a los cinco minutos de lectura como desgraciadamente hemos perdido casi por completo el sentimiento oral de la literatura. Los discos de los escritores empiezan a escuchar con gran atención y respeto y nadie hace ruido al revolver el azúcar en el café pero al cabo de cuatro o cinco minutos ese interés decae primero porque porque uno casi nunca está solo cuando escucha esos discos, no es como cuando se lee un libro. Entonces hay una impaciencia progresiva que va ganando el ánimo y al final es bastante frecuente que todo el mundo se ponga a hablar cosa que no me parece nada mal porque es bastante injusto que sea yo el único que hable si ustedes son cinco o seis o incluso solamente uno pero en fin de todas maneras puesto que no estoy físicamente con ustedes para tomar ese café o ese trago o fumar esos cigarrillos es mejor que les lea textos cortos y lo más variados posible. Por ejemplo, este cuento muy breve que se llama Continuidad de los Parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa ahora llegaba el amante lastimada la cara por el chicotazo de una rama admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos pero él rechazaba las caricias no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir nada había sido olvidado coartadas, azares, posibles errores a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido el doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla empezaba a anochecer sin mirarse ya atados rígidamente a la tarea que los esperaba se separaron en la puerta de la cabaña ella debía seguir por la senda que iba al norte desde la senda opuesta a él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa los perros no debían ladrar y no ladraron el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba subió los tres peldaños del porche y entró desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer primero una sala azul después una galería una escalera alfombrada en lo alto dos puertas nadie en la primera habitación nadie en la segunda la puerta del salón y entonces el puñal en la mano la luz de los ventanales el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela desde luego cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír como suena lo que escribo me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las actualités franceses hasta que un día llegó una en español se entiende hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker ellos se borjaban de las actualidades con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento la culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación el ingeniero de sonido porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo como si estuviera en el ringside y claro, mi juego me llamaron el box para mí, ya se sabe y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco y eso me costó el empleo en fin para volver a los textos aquí hay uno inédito se llama Me caigo y me levanto nadie puede dudar de que las cosas recaen un señor se enferma y de golpe un miércoles recae un lápiz en la mesa recae seguido las mujeres, ¿cómo recaen? teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia recae como si nunca antes un jazmín, para dar un ejemplo perfumado a esa blancura ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? el mero permanecer ya es recaída el jazmín entonces y no hablemos de las palabras esas recayentes deplorables ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada contra lo que pasa se impone pacientemente la rehabilitación en lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda en los poemas de Pérez, en Pérez todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante pero el problema para nosotros, los que pensamos nuestra vida es confuso y casi infinito un caracol segrega y una nube aspira seguramente recaerán pero una compensación ajena a ellos los rehabilita los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? y si sospechamos lo recadente de nuestro estado ¿cómo nos rehabilitaremos? hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña al terminar su obra maestra al afeitarse sin un solo tajito no toda recaída va de arriba abajo porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose pero olvidó que toda recaída es una desalteración una vuelta al barro de la culpa en efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios un recayente es entonces un desalterante de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia nuestra condición es la recaída y la desalteración y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera que por lo demás ignoro no solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos ¿cómo rehabilitarnos entonces? si a lo mejor no hemos decaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? hagamos una cosa usted se rehabilita y yo la observo varios días seguidos digamos una rehabilitación continua usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo o al revés si prefiere pero a mí me gustaría que empezara usted porque soy modesto y buen observador de esa manera si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado al cabo de poco nuestra diferencia será enorme usted estará tan por encima que dará gusto entonces yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente pondré el despertador a las 3 de la mañana suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que sólo queden las que no conozco y a lo mejor poco a poco un día estaremos otra vez juntos tía y será tan hermoso decir ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito una historia de cronopios filantropía los famas son capaces de gestos de una gran generosidad como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero el fama se siente muy bueno después de este gesto y en realidad es muy bueno solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero entonces mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero este fama en su club se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída los cronopios no son generosos por principio pasan al lado de las cosas más conmovedoras como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime sentada en el cordón de la vereda estos cronopios ni miran a la esperanza ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia por eso en las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una esperanza desde sus puestos los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan aquí hay un texto sobre esa familia un tanto especial que vive en la calle Humboldt correos y telecomunicaciones una vez que un pariente de lo más lejano llegó a ministro nos arreglamos para que nombrase a buena parte de la familia en la sucursal de correos de la calle Serrano duró poco eso sí de los tres días que estuvimos dos los pasamos atendiendo al público con una celeridad extraordinaria que nos valió la sorprendida visita de un inspector del correo central y un suelto laudatorio en la razón al tercer día estábamos seguros de nuestra popularidad pues la gente ya venía de otros barrios a despachar su correspondencia y a hacer giros a Purmamarca y a otros lugares igualmente absurdos entonces mi tío el mayor dio piedra libre y la familia empezó a atender con arreglo a sus principios y predilecciones en la ventanilla de Franqueo mi hermana la segunda obsequiaba un globo de colores a cada comprador de estampillas la primera en recibir su globo fue una señora gorda que se quedó como clavada con el globo en la mano y la estampilla de un peso ya humedecida que se le iba enroscando poco a poco en el dedo un joven melenudo se negó de plano a recibir su globo y mi hermana lo amonestó severamente mientras en la cola de la ventanilla empezaban a suscitarse opiniones encontradas al lado varios provincianos empeñados en girar insensatamente parte de sus salarios a los familiares lejanos recibían con algún asombro vasitos de grapa y de cuando en cuando una empanada de carne todo esto a cargo de mi padre que además le recitaba a gritos los mejores consejos del viejo Vizcacha entre tanto mis hermanos a cargo de la ventanilla de encomiendas las untaban con alquitrán y las metían en un balde lleno de plumas luego las presentaban al estupefacto expedidor y le hacían notar con cuanta alegría serían recibidos los paquetes así mejorados sin piolina la vista decían sin el lacre tan vulgar y con el nombre del destinatario que parece que va metido debajo del ala de un cisne fíjese no todos se mostraban encantados hay que ser sincero cuando los mirones y la policía invadieron el local mi madre cerró el acto de la manera más hermosa haciendo volar sobre el público una multitud de flechitas de colores fabricadas con los formularios de los telegramas giros y cartas certificadas cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden vi llorar a una nena que había quedado tercera en la cola de franqueo y sabía que ya era tarde para que le dieran un globo ahora que voy a completar este disco con otras lecturas es curioso pensar como las cosas pueden ordenarse o desordenarse más allá de todo lo concebible a lo mejor usted escuchó la primera cara y después se fue al cine o estuvo seis meses estudiando matemáticas o a lo mejor todavía no escuchó la primera cara porque no le gusta proceder metódicamente y yo por mi parte grabé esos primeros textos hace ya cinco días y después estuve tan resfriado que no pude seguir porque mi voz parecía una foca pidiéndole pescados al domador y a lo mejor usted está escuchándome en mangas de camisa y con las ventanas abiertas y en cambio aquí nevó anoche y yo me he puesto un polo abrigado y amarillo todo es distante y diferente y parece inconciliable y a la vez todo se da simultáneamente en este momento que todavía no existe para mí y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado es decir en un tiempo que para mí ahora es el futuro juegos de la imaginación dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos como si eso fuera a decir algo como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación en fin aquí se habla de una familia un tanto peculiar que vive en la calle Humboldt y de su conducta en los velorios no vamos por el Anisni porque hay que ir ya se habrá sospechado vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía mi prima segunda la mayor se encarga de cerciorarse de la índole del duelo y si es de verdad si se llora porque es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos a lo sumo mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia no nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo entonces la familia ya se pone sus mejores trajes espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente en pacífico las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio para estas ocasiones los vecinos condescienden a apagar las radios y quedan solamente los jazmines y los parientes alternándose contra las paredes llegamos de a uno o de a dos saludamos a los deudos y a quienes se reconoce fácilmente porque lloran apenas ven entrar a alguien y vamos a inclinarnos ante el difunto escoltados por algún pariente cercano una o dos horas después toda la familia está en la casa mortuoria pero aunque los vecinos nos conocen bien procedemos como si cada uno hubiera venido por su cuenta y apenas hablamos entre nosotros un método preciso ordena nuestros actos escoge los interlocutores con quienes se departen en la cocina bajo el naranjo en los dormitorios en el saguán y de cuando en cuando se sale a fumar al patio o a la calle o se da una vuelta a la manzana para ventilar opiniones políticas y deportivas no nos lleva demasiado tiempo sondear los sentimientos de los deudos más inmediatos los vasitos de caña el mate dulce y los particulares livianos son el puente confidencial antes de medianoche estamos seguros podemos actuar sin remordimientos por lo común mi hermana la menor se encarga de la primera escaramuza diestramente ubicada a los pies del ataúd se tapa los ojos con un pañuelo violeta y empieza a llorar primero en silencio empapando el pañuelo a un punto increíble después con hipos y jadeos y finalmente le acomete un ataque terrible de llanto que obliga a las vecinas a llevarla a la cama preparada para esas emergencias darle a oler agua de azar y consolarla mientras otras vecinas se ocupan de los parientes cercanos bruscamente contagiados por la crisis durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la capilla ardiente preguntas y noticias en voz baja encogimientos de hombros por parte de los vecinos agotados por un esfuerzo en que han debido ampliarse a fondo los deudos amenguan en sus manifestaciones y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación sin gritos pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera y otra vez se suman a la deploración general otra vez hay que hacer sitio en las camas apantallar a señoras ancianas aflojar el cinturón a viejitos convulsionados mis hermanos y yo esperamos por lo regular este momento para entrar en la sala mortoria y ubicarnos junto al ataúd por extraño que parezca estamos realmente afligidos jamás podemos oír llorar a nuestras hermanas sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia unos campos cerca de Villa Albertina un tranvía que chirriaba al tomar la curva en la calle general Rodríguez en Banfield cosas así siempre tan tristes nos basta ver las manos cruzadas del difunto para que el llanto nos arrase de golpe nos obliga a taparnos la cara avergonzados y somos cinco hombres que lloran de verdad en el velorio mientras los deudos juntan desesperadamente el aliento para igualarnos sintiendo que cueste lo que cueste deben demostrar que el velorio es el de ellos que solamente ellos tienen derecho a llorar así en esa casa pero son pocos y mienten eso lo sabemos por mi prima segunda la mayor y nos da fuerzas en vano acumulan los hipos y los desmayos inútilmente los vecinos más solidarios los apoyan con sus consuelos y sus reflexiones llevándolos y trayéndolos para que descansen y se reincorporen a la lucha mis padres y mi tío el mayor nos reemplazan ahora hay algo que imponer respeto en el dolor de estos ancianos que han venido desde la calle Humboldt cinco cuadras contando desde la esquina para velar al finado los vecinos más coherentes empiezan a perder pie dejan caer a los deudos se van a la cocina a beber grapa y a comentar algunos parientes extenuados por una hora y media de llanto sostenido duermen estertorosamente nosotros nos relevamos en orden aunque sin dar la impresión de nada preparado antes de las seis de la mañana somos los dueños indiscutidos del velorio la mayoría de los vecinos se han ido a dormir a sus casas los parientes yacen en diferentes posturas yacen en diferentes posturas y grados de abotagamiento el alba nace en el patio a esa hora mis tías organizan enérgicos refrigerios en la cocina bebemos café hirviendo nos miramos brillantemente al cruzarnos en el saguano los dormitorios tenemos algo de hormigas yendo y viniendo frotándose las antenas al pasar cuando llega el coche fúnebre las disposiciones están tomadas mis hermanas llevan a los parientes a despedirse del finado antes del cierre del ataúd los sostienen y confortan mientras mis primas y mis hermanos se van adelantando hasta desalojarlos abreviar el último adiós y quedarse solos junto al muerto rendidos extraviados comprendiendo vagamente pero incapaces de reaccionar los deudos se dejan llevar y traer beben cualquier cosa que se les acerca a los labios y responden con vagas protestas inconsistentes a las cariñosas solicitudes de mis primas y mis hermanas cuando es hora de partir y la casa está llena de parientes y amigos una organización invisible pero sin brechas decide cada movimiento el director de la funeraria acata las órdenes de mi padre la remoción del ataúd se hace de acuerdo con las indicaciones de mi tío el mayor alguna que otra vez los parientes llegados a último momento adelantan una reivindicación destemplada los vecinos convencidos ya de que todo es como debe ser los miran escandalizados y los obligan a callarse en el coche de duelo se instalan mis padres y mis tíos mis hermanos suben al segundo y mis primas condescienden a aceptar alguno de los deudos en el tercero donde se ubican envueltas en grandes pañoletas negras y moradas el resto sube donde puede y hay parientes que se ven precisados a llamar un taxi y si algunos refrescados por el aire matinal y el largo trayecto traman una reconquista en la necrópolis amargo es su desengaño apenas llega el cajón al peristilo mis hermanos rodean al orador designado por la familia a los amigos del difunto y fácilmente reconocible por su cara de circunstancias y el rollito que le abulta al bolsillo del saco estrechándole las manos le empapan las solapas con sus lágrimas lo palmean con un blando sonido de tapioca y el orador no puede impedir que mi tío el menor suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que siempre un modelo de verdad y discreción dura tres minutos se refiere exclusivamente al difunto acota sus virtudes y da cuenta de sus defectos sin quitar humanidad a nada de lo que dice está profundamente emocionado y a veces le cuesta terminar apenas ha bajado mi hermano el mayor ocupa la tribuna y se encarga del panejírico en nombre del vecindario mientras el vecino designado a tal efecto trata de abrirse paso entre mis primas y hermanas que lloran colgadas de su chaleco un gesto afable pero imperioso de mi padre moviliza al personal de la funeraria dulcemente empieza a rodar el catafalco y los oradores oficiales se quedan al pie de la tribuna mirándose y estrujando los discursos en sus manos húmedas por lo regular no nos molestamos en acompañar al difunto hasta la bóveda o sepultura sino que damos media vuelta y salimos todos juntos comentando las incidencias del velorio desde lejos vemos como los parientes corren desesperadamente para agarrar alguno de los cordones del ataúd y se pelean con los vecinos que entre tanto se han posesionado de los cordones y prefieren llevarlos ellos a que los lleven los parientes esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio que ya es un esqueleto negro contra este cielo gris y bajo y con nieve de París en diciembre y que nadie creo pintó mejor que Marqué es un día para no moverse de casa para inventar ceremonias de interior para leer por ejemplo un pasaje de Rayuela que con esa claridad que es la característica dominante de su estilo dice apenas él le amalaba el noema a ella se le agolpaba el plemiso y caían en hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban se iban apeltronando reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia y sin embargo era apenas el principio porque en un momento dado ella se tordulaba a los urgalios consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios apenas entreplumaban algo como un ulucordio los encrestoreaba los extrayuctaba y paramovía de pronto era el clinón la esterfurosa convulcante de las matricas la jadeollante en boca plumia del orgumio los esproemios del merpasmo en una sobreomítica gopausa evoé evoé volposados en la cresta del murelio se sentían valparamar perlinos y marulos temblaba el troc se vencían las mario plumas y todo se resolviera en un profundo en un profundo pínice en neolamas de argotendidas gazas en cariñas casi crueles que los ordo penaban hasta el límite de las gunfias y como no ha querido salir el sol y afuera todo sigue opaco y apenado como un tema de Lester Young que siempre habla de alguna manera de la muerte puedo también leer una carta que hay en Rayuela y que fue escrita así como la voy a leer como un mate ya lavado o un disco muy viejo como la nieve que llena el patio cosas así bebé roca madur bebé bebé roca madur roca madur ya sé que es como un espejo estás durmiendo mirándote los pies yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos pero no lo creo te escribo porque no sabes leer si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues parece increíble que alguna vez roca madur ahora solamente te escribo en el espejo de vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas ¿por qué roca madur? no estoy triste tu mamá es una pavota se me fue al fuego el borge que había hecho para Horacio ¿no sabes quién es Horacio? roca madur el señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París entonces te pusiste a llorar y él te mostró como el conejito movía las orejas en ese momento estaba hermoso quiero decir Horacio algún día comprenderás roca madur roca madur es idiota llorar así porque el borge ha ido al fuego la pieza está llena de remolacha roca madur te divertiría si vieras los pedazos de remolacha y la crema todo tirado por el suelo menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado pero primero tenía que escribirte llorar así es tan tonto las cacerolas se ponen blandas se ven como halos en los vidrios de la ventana y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba que canta todo el día es amando ar cuando estemos juntos te lo cantaré verás pizque la terre ronde mon amour tant c'est pas mon amour tant c'est pas Horacio la silva de noche cuando escribe o dibuja a ti te gustaría roca madur a vos te gustaría Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como perico pero en el uruguay es distinto perico es el señor que no te llevó nada el otro día pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación sabe muchas cosas un día le tendrás mucho respeto a roca madur y serás un tonto si le tienes respeto si le tenés si le tenés respeto roca madur roca madur madame irén no está contenta de que seas tan lindo tan alegre tan llorón y gritón y meón que ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos roca madur y eso me da miedo cuando se lo dije a Horacio se reía mucho pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos yo siento no sé lo que siento no lo puedo explicar roca madur si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en estos quince días momento por momento me parece que voy a buscar otra nurriz aunque Horacio se ponga furioso y diga pero a ti no te interesa lo que él dice de mí otra nurriz que hable menos no importa si dice que eres malo o que lloras de noche o que no quieres comer no importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna que me está diciendo algo que no puede dañarte todo es tan raro roca madur por ejemplo me gusta decir tu nombre y escribirlo cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís en cambio madame Irene no te llama nunca por tu nombre dice l'enfant fíjate ni siquiera dice le goz dice l'enfant es como si se pusiera guantes de goma para hablar a lo mejor no los tiene puestos y por eso mete las manos en los bolsillos y dice que sos tan bueno y tan bonito hay una cosa que se llama tiempo roca madur es como un bicho que anda y anda no te puedo explicar porque eres tan chico pero quiero decir que Horacio llegará enseguida le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa no yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí un gran secreto entre los dos roca madur ya no lloro más estoy contenta pero es tan difícil entender las cosas necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida pero ellos que todo lo entienden tan bien no te pueden entender a ti y a mí no entienden que yo no puedo tenerte conmigo darte de comer y cambiarte los pañales hacerte dormir o jugar no entienden y en realidad no les importa y a mí que tanto me importa solamente sé que no te puedo tener conmigo que es malo para los dos que tengo que estar sola con Horacio vivir con Horacio quien sabe hasta cuándo ayudándolo a buscar lo que él busca y que también tú buscarás roca madur porque serás un hombre y también buscarás como un gran tonto es así roca madur en París somos como hongos crecemos en los pasamanos de las escaleras en piezas oscuras donde huele a cebo donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Rigorovius y Wong y yo roca madur y como Perico y Ronald y Babs todos hacemos el amor y fríe huevos y fumamos no puede saber todo lo que fumamos todo lo que hacemos el amor parados acostados de rodillas con las manos con las bocas llorando cantando y afuera hay de todo las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera llueve muchísimo aquí roca madur mucho más que en el campo y las cosas se rumbran las canaletas las patas de las palomas los alambres con que Horacio fabrica esculturas casi no tenemos ropa nos arreglamos con tan poco un buen abrigo unos zapatos en los que no entre el agua somos muy sucios todo el mundo es muy sucio y hermoso en París o cama dura las camas huelen a noche y a sueño pesado debajo hay pelusas y libros Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado o zip hasta que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada ni siquiera otro par de zapatos roca madur para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos pero dónde ponerlo si la mesa está llena de libros eso no te podría tener aquí aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte te golpearías contra las paredes cuando pienso en eso me pongo a llorar Horacio no entiende cree que soy mala quedo mal en no traerte aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo nadie se aguanta aquí mucho tiempo ni siquiera tú y yo hay que vivir combatiéndose la ley la única manera que vale la pena pero duele roca madura y es sucio y amargo a ti no te gustaría tú que ves a veces los corderitos en el campo o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa Horacio me trata de sentimental me trata de materialista me trata de todo porque no te traigo porque quiero traerte porque renuncio porque quiero ir a verte porque de golpe comprendo que no puedo ir porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua sin algún barrio que no conozco pasa en Potem y ni hay que verlo aunque se caiga el mundo roca madura porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado el domingo del otro el amor de madre el juguete nuevo la gare de Montparnasse el tren la visita que hay que hacer no me da la gana de ir roca madura y tú sabes que está bien y no estás triste Horacio tienes razón no me importa nada de ti a veces y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy pero lloro lo mismo roca madura y te escribo esta carta porque no sé porque a lo mejor me equivoco porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota no mucho un poco pero eso es terrible la sola idea me da cólicos los tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies voy a reventar los zapatos y no me los saco te quiero tanto roca madura bebé roca madura dientecito de ajo te quiero tanto nariz de azúcar rolito caballito de juguete y no me lo agradecerás y no me lo agradecerás